Un año de centenarios memorables, las grandes efemérides de la cultura y el entretenimiento en el 2023. Epigrap paragrap comillas y digo a la página 61.551.025 m614, 613, 615 a principios de año las instituciones de cultura, universidades, museos, bibliotecas y centros artísticos, incluso medios de comunicación, revistas y editoriales, se apresuran a organizar homenajes y conmemoraciones dedicadas a grandes artistas. Así, en cada día del año, como en el Santoral Católico, se recordará a un personaje. Son las fechas de aniversarios, por 5, 20, 50 y, quizá la más significativa. La agenda cultural estará cargada de literatura y música, particularmente. Aunque la televisión y el cine tendrán protagonistas fundamentales. Puesto que las dos compañías más icónicas de dibujos animados, Disney y Warner celebrarán sus 100 años de fundación. Nacido en Nueva York, el 27 de octubre de 1923, y fallecido en 1997. Lich Tenstein. Junto a Warhol, fueron los pioneros del pop art a mediados del siglo XXI, y sus pinturas combinaron diseño gráfico y cómic. Entre sus obras más populares están Chica llorando y Wham. Para Grab Comillas y Digo a la página 61.551.025 M684-2-685. La cultura colombiana estará cargada de homenajes a algunas de las llamadas vacas sagradas de la literatura. Es decir, grandes escritores del siglo XX. Serán tres centenarios, quizá el más importante. Por su obra poética y en prosa, así como por su amistad con Gabriel García Márquez. Es el de Álvaro Mutis, poeta nacido en Bogotá, el 25 de agosto de 1923, quien murió en México. Cuenta con obras fundamentales como Empresas y Tribulaciones de Macrol el Gaviero. Los Elementos del Desastre, y La Mansión de Araucaíma, obra que él llamó Relato Gótico en Tierra Tropical. Y que fue esencial para la narrativa de las nuevas generaciones de escritores colombianos. Nacidos también en 1923, el primero en Bucaramanga, Santander, y el segundo en Jerico, Antioquia. Quienes son referentes de la novela y el cuento. Entre sus obras se destacan, La otra raya del tigre. Invenciones y artificios, Muestras del diablo, de Valderrama, quien se desempeñó en su momento como diplomático. Igualmente, las obras más reconocidas de Mejia Vallejo son El día señalado, Aire de tango. La casa de las dos palmas, cuentos de la zona tórrida y el hombre que parecía un fantasma. Un clásico universal, nacido hace un siglo, el 15 de octubre. Epigrap para grab comillas y de igual a página 61.551.025 m702, 4, 703. Los centenarios musicales también tienen su agenda. Y en ella figuran los 100 años de Alberto Amancio Beltrán, el cantante dominicano. Conocido como El Negrito del Batey, nacido un 5 de mayo de 1923 en Palo Blanco. Fue miembro de la Sonora Matancera, con quienes dejó éxitos como Ignoro tu existencia y Aunque me cueste la vida. Nacida en Estados Unidos, y considerada la cantante de ópera más eminente del siglo XX. Y considerado junto con Julio Jaramillo, uno de los grandes intérpretes del pasillo ecuatoriano. Olimpo León Cárdenas Moreira, también sonará en la agenda latinoamericana. Cárdenas nació un 5 de julio de 1923. En Vinces, Ecuador, y fue despedido en el Valle del Cauca, un 28 de julio de 1991. Más conocido como Tito Rodríguez, el cantautor, músico y director de orquesta puertorriqueño estadounidense. Nacido un 4 de enero de 1923. Fecha de su nacimiento, a ritmo de música cubana, somuntuno, cha-cha-cha, mambo. Bolero, pachanga, guaracha, jazz y salsa. El declarado por los soneros como el rey del timbal. Recibirá un homenaje en el Día Nacional de la Salsa, el próximo 19 de marzo de 2023. Epigrap para grab comillas y de igual a página 61.551.025.m720.6.721 La industria del entretenimiento tendrá dos conmemoraciones de primer nivel. Por lo que se espera que se pongan en circulación una serie de productos audiovisuales y objetos de colección. Alusivos a los 100 años de The Walt Disney Company, que se cumplen el 16 de octubre de 2023. Jugaron la productora de películas animadas Disney Bros. Dos años después saldría a la luz su primer cortometraje donde apareció Mickey Mouse. Aunque su primer gran éxito fue Blancanieves y los Siete Nanitos, estrenada en 1937. La historia de la estrella fugaz que cumplió los deseos de sus personajes, en la que presenta todas las canciones nuevas del artista nominada al Grammy Julia Michaels. Frente a todos los estrenos de cine y transmisión de Disney que incluirán el recuento de acción en vivo de La Sirenita. La nueva mansión embrujada inspirada en la atracción del parque temático y un reinvención de la historia de Peter Pan en Peter Pan y Wendy. Estrenos en alfombra roja y filmes clásicos de Warner Bros. en TCM.